Música Así luce la carretera Valle de Bravo, al sur del Estado de México. Es custodiada por policías estatales para que los automovilistas reduzcan su velocidad y eviten golpear las mariposas monarca que llegan en esta temporada al municipio de Temazcaltepec. Primordialmente lo que consiste es instalar reductores de velocidad para proteger de los conductores a la mariposa monarca que como ustedes saben es su época en la que confluye en esa región. Los uniformados invitan a los conductores a circular a menos de 20 kilómetros por hora, principalmente al mediodía, que es cuando hay mayor cantidad de mariposas sobre la carretera. Este operativo está integrado por policías estatales y unidades de emergencia en un tramo cercano a 3 kilómetros, considerado de mayor paso de las mariposas. Estará de manera permanente desde el pasado lunes hasta el próximo mes de marzo, con el que se pretende cuidar a esta especie protegida que visita los bosques del Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!